Abuela, ¿a quién? ¿De quién hablás? ¿Quién es un hijo de puta? ¿Cómo? ¿De quién hablás? ¿A quién estás puteando? El que me está traicionando. No sé, pero es una persona aquí que me está traicionando. Pero estás diciendo es un hijo de puta, es un hijo de... ¿Quién? ¿Pero quién? El que me está traicionando. ¿Y quién es? Eso es lo que quiero saber. Bueno.